Hola a todos y bienvenidos a Tomb Raider Corrimos con el que nos quedamos en el capítulo anterior Y bueno Vamos a tratar de Cazar En esta ocasión nos dice que Usamos unas herramientas para poder cazar En este caso la arabia es el arco Y lo vamos a usar para Eh... Trazar En este caso vamos a irnos aquí Y vamos a saltar aquí No puedo cazar con las manos Debo buscar un arma Todos Puedo hacerlo Para hacer otro poco Para hacer otro poco Ahí es Tengo Venga Adiós Adiós Arco improvisado Ya no si es por la magia Turma Solo recuerda al entrenamiento de rod Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Tengo hambre Debo buscar algo de comer. ¿Y al lado de las alturas? ¿Por qué no es? ¿Por dónde voy? Supongo que por ahí. Supongamos. Vámonos por aquí. Ay, fuck. Regresé. Se está para acercar la vista. Ok, eso va a ser interesante. Hay cosas allá arriba. Y yo la quiero. A ver, la cosa estaba por... Aquí. Por aquí. Ahí. Ahí está, ahí. Oh, qué horror. ¿Verdad? Lecitas, eso es. Se le di Que genial Entonces Ya Lo siento Espera bien Con una flecha Bien Bien Carne Venado Y la otra carne blanca ¿Casar es malo? Vale Me falta el campamento Lara No siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa Si aprende que ¡Vamos! ¡Toma! ¡Heee! ¡Serdí! ¡Woohoo! ¿Ven? ¿Colezaba será? ¡Colezaba! ¡Una especie de contenedor! ¿Quién ha dejado esto? ¡Ay, ay, ay! A ver si le ha chunto al conejo... no creo que... ¡Ay! ¡Si lo di! Genial, se me movió el... La presa... No tiene caso... ¡Vámonos aquí! ¿Quién es el tercero que está por ahí? Pero pues no sé cómo... Maracu... ¿Aquí está evolucionando? Eh, para acá... ¡Gasta ponernos habilidades y ponernos habilidades para mejorar tus actitudes! ¡Ok! 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 ¡Busca fondos! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Tiene que verlo! ¡Aaah! ¡Ah, que verlo! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Nosotras! Ok, con esas experiencias me va a ser mejor. Cazadora, cazadora. Ok. Ok. Escúchame. Antes de abandonar Eventura, sentí un S.O.S. Ok. Por favor, ven a por mí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas donde escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Dejen sentida la radio. Nore. Ok. Estaba sabiendo que debes ver el otro, pero... No sé cómo lo consigo. ¿Hay una forma? ¿Hay una forma? Debería notar. Debería notar. No hay nadie Tienes que hacer esto A ver, no tiene nada Vamos a subir Vamos a ver que hay por aquí Oh, lo que yo quería Lechas Ok Más cositas Bien, yo creo que ya Vamos aquí Mal, salto Entramos, entramos ya A lo mejor puedo ir con aquí Maldita sea Maldita sea Maldita sea No puedo hacer eso No puedo hacer eso Claro que puedes Ok, vamos aquí Ya no tenemos nada más que ¿Qué va? Vamos a ver No No Un pincho No 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 O No O No Ok Ok, por aquí Vamos a la... Vamos, vamos Bien Me largo Chau, me largo Me largo, me largo, chau Chau, chau Vamos Espera Hay nada más ¿Todo? No, eso es, ya voy Ay, escúchame ya Bueno, ahí, pica Vámonos Ok Me largo No te impulsas los mares para apagar la torche Amigos, vámonos Hemos hecho fuego Busca el humo Estamos de camino Oh, que bien Amigos Amigos Sí Ni me digas Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el bien Era lo menos que podía hacer Mis modales Perdona, soy Matías Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Ni me digas Ni me digas Siéntate Sí Sam Estaba hablando De la reina del sol Sí, Gimiko ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Gimiko Contralaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gimiko Era hermosa Enigmática Pero también despiadada Y poderosa La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Y había un punto Suelo desconectado Bueno, siempre hay algo de realidad En los vidos Comandaba un ejército De guerreros Samurai La guardia ¿Qué pasa? Que acababan con todos Los que se atrevían A enfrentarse a ellos Dicen que Gimiko Manejaba a su antojo La salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allá de los mares Pero, ¿qué pasó? ¿Sam? ¿Qué? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡John! ¡Sam! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 recuerdo. Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai. Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta yendo de los mares. Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido. ¡Adiósito!